El Grupo Guanajuatense Exterminador se presentó en la Feria de Fiestas Patrias 2019 en la cuna de la Independencia Nacional, donde un público emocionado disfrutó de los grandes temas de la agrupación, que ha recabado varios éxitos dentro de su carrera musical, como Las Monjitas, Entre Perico y Perico, Nos Tienen Envidia, De Parranda con el Diablo, entre otras que fueron cantadas por la multitud. Las Dinastia Nacional, la red borró sin parar, con el intento falsa que no deja de sonar, porque hay muchos compañeros que también quieren hablar. la muerte me anda buscando, no me dejo estar en cuenta, para el contrario si no encuentro, sé que no va a comprender. que se escuta mejor la muerte me está unпонio que se diga mejor si solo hablan Y así, con los corridos de los acambarenses, el recinto ferial volvió a recobrar vida en una noche más de fiestas patrias en Dolores Hidalgo. Para más de acá, Antonio Velázquez. Gracias por ver el video.